Nachito Montenegro, yo sé triunfo en la primera, pero contame la segunda carrera, allí el comienzo con Arduzzo y la maniobra luego. Buena lástima, se vio claro de adentro mi error, ahora voy a ver de la tele cómo se vio, si se vio fue medio confuso, pero nada, apenas me bajé el auto lo fui a buscar al flaco, porque obviamente que cometí un error grave que no puedo cometer, y menos peleando contra grandes ídolos, y más como decía, si quiero pelear el campeonato no puedo cometer este tipo de errores, obviamente que hay que dar vuelta la página ahora y pensar en lo que se viene, que es San Jorge, una pista nueva para todos, pero bueno, los puntos que se perdieron, se perdieron ahora y lo que puede haber sido un 1-1, no lo termino haciendo. Un error de cálculo, de la frenada, no sé si venías con push, uno entiende que ahí no. No, no, venía sin push, me estiré el frenaje como venía haciendo, como hice en Córdoba, y como venía a hacer acá, pero me olvidé que Facu es un excelente frenador, él también se tiró para adentro, así voló la maniobra y obviamente que le pego muy fuerte en la mitad del auto, porque veníamos a mucha diferencia de velocidad, él ya venía doblando, yo lo agarro justo en el medio, pero me voy amargado por el error que cometí, que nunca ese exceso lo hago, o si cometo un error es mínimo o leve, y hoy fue un error grosso. ¿Ibas a intentar una maniobra ahí o era tratar de acercarte a Facu? No, no, la idea era pasarlo ahí, pero como tío, creo que la inmadurez me jugó en contra en que él me pasa por un error que me pasó de largo, y tenía 30 minutos más para ir en busca de él, ir en busca de la carrera, tenía igual de push que él, tenía creo que un mejor ritmo también, entonces ir a buscarlo a pocas curvas de que él me pasa es de que parí la cabeza. A veces las cosas pasan, vení de hace poquito aquí con el TCR a hacer una maniobra hermosa, para saltar a la punta, ganar las dos carreras, hoy ganaste la primera peleando con Arduso mano a mano. Sí, entiendo que todos nos equivocamos, pero el mejor piloto siempre es el que menos se equivoca. Tengo la A para equivocarme, pero no lo quiero hacer, por eso me cuesta aceptarlo, y más si quiero pelear un campeonato, me falta ese click de madurez que creo que a partir de ahora, con este error que cometí, voy a aprender realmente de ese click que necesitaba para decir que quiero pelear el campeonato. Hidalguía, para reconocerlo, reconocerlo rápidamente, como dijo Facundo, que fuiste en el parque cerrado a hablar con él. A mí me gusta que cuando te cometés un error, enseguida ir a hablarlo. No me gusta ese, o que el piloto contrario, no sé si se equivoca otro, que venga a hablarte y pedirte disculpas, o charlar la maniobra también, pero es que lo entendí, fue muy groso el error que cometí y sin duda que tengo una relación con él y obviamente que fue a charlarlo porque simplemente lo que tenía que decir era disculparme contra él. Gracias, Nacho. Gracias a vos, abrazo grande.